Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Tuve una oportunidad ya de escuchar a Ricardo que nos dio la idea desde el punto de vista de la CTF qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos ayudar en el caso del municipio de Reynosa para ir haciendo el trabajo que permita hacer regresar a este municipio como era tan antaño uno de los grandes motores generadores de empleo no solo de Tamaulipas sino de gran parte del país la preocupación que vimos además por parte de los que venden de recursos humanos que son los que tienen ahí el curso uno de los trabajadores tanto que se dedican a la actividad administrativa y que nos dedicamos como de confianza así como los trabajadores en general mujeres y hombres todos que contribuyen a que esta ciudad siga siendo no obstante todos los obstáculos que han tenido que enfrentar una de las municipios más pujantes y que generan más y más empresas para familias y todo el mundo tengo el honor de representar a Eugenio Hernández Flores y decirles que él cumple su palabra buen día y buen año tenemos que tener mejores instalaciones más adecuadas para atender el tema el tema laboral y lo que comentaba que mucho aprecio también el tema de seguridad independientemente del esfuerzo que hemos hecho con el apoyo del gobernador del estado en materia de seguridad como ustedes recordarán al inicio de la administración recibimos aquí en la ciudad de Alimotza solamente siete patrullas funcionando hoy tenemos 185 nuevas unidades de patrullas que vigilan nuestra ciudad pero aún a ese esfuerzo adicional para el sector industrial gracias a la decisión que tuvo el gobernador del estado y el apoyo de la Secretaría General se ha escrito una unidad especial de la Policía Especial de Tamaulipas para patrullar y reforzar la vigilancia en los parques industriales yo me imagino que ustedes lo han notado la presidencia no nada más de seguridad municipal sino de la Policía Especial de Tamaulipas que mucho nos ha ayudado entonces un agradecimiento por parte de la ciudad al gobernador a ti a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas por esta asignación directa a un área que es muy sensible para nuestra ciudad como es el sector el sector industrial porque ahí trabaja y laboran la mayor parte de nuestra población a través de las plantas más cuidadas esto es Metro Noticias de Tamaulipas Metro Noticias de Tamaulipas Metro Noticias de Tamaulipas